hola hola bonita comunidad es para mí un placer tenerlos nuevamente aquí en mi canal diana la torre bendita tus manos esta fue la semana de las cremas la semana pasada hicimos una crema de caléndula para desinflamar para los dolores musculares y para suavizar la piel también hicimos una crema maravillosa para blanquear las zonas íntimas y hoy vamos a hacer mi crema de fenogreco en el primer comentario les voy a dejar mi aceite de fenogreco subido hace ya cuatro años les voy a dejar cuatro recetas más para voluminizar senos y glúteos esta crema es para eso para voluminizar senos y glúteos por eso es que siempre yo les pido que no cambien las recetas que no apliquen los mismos ingredientes yo que hago cuando hago mis recetas a veces les quito algunos ingredientes le mezclo otros ingredientes porque como nuestra piel se acostumbra a todo si yo me caso con una sola crema con un solo aceite en tres meses ya el producto no va a hacer ningún efecto así que yo necesito tener varias recetas de esas que ustedes van a ver en el primer comentario con eso preparo dos y tres y voy intercalando una semana me aplico de una otra semana me aplico de otra o un mes de una y el otro mes de otra y de esta manera mi piel va a absorber todos los minerales y todos los nutrientes para voluminizar senos y glúteos como lo hago cuánto tiempo veo efecto amores tus hábitos son totalmente diferentes a los de todo el mundo así que no nos podemos comparar yo soy una persona de textura gruesa yo nunca he sido delgada siempre he sido gordita entonces yo me como una alberja y mañana se me nota la alberja que me comí y suelen crecerme mucho la espalda los senos caderas la cola porque es mi contextura pero si tú eres una persona que eres no muy delgada pero no tienes ni cenitos o cola o eres delgada se te va a demorar un poquito más entonces la idea es que hagas ejercicio no existe crema no existe aceite no existe masaje que haga salir glúteos si no hay deporte de peso tú vas a un gimnasio y tú dices quiero subir masa muscular o quiero piernas y glúteos y te van a hacer hacer esos ejercicios o en youtube si tú eres como yo que no yo definitivamente negada para el gimnasio yo a veces veo tutoriales en youtube y ahí uno sabe cómo mover la pierna en casa con las sillas con botellas todo eso porque se necesita de peso de ejercicio con peso para sacar glúteos lo mismo existe ejercicio para el busto esta crema y todos estos aceites tú vas a ver a en 15 días vas a empezar a ver en el busto así súper rápido como se voluminiza mientras que en los glúteos hay que tener una disciplina increíble de ejercicio y lógicamente de esta crema y de todas estas recetas no te coloques por lo menos en los senos prendas oscuras brasieres oscuros ni en la colita tampoco porque lo que pasa es que la ropa negra nos hace sudar mucho y la grasita que ganamos bueno que ustedes ganan porque yo tengo mucha la pierden inmediatamente en la única parte que debemos colocarnos fajas negras o cinturillas negras es en la cintura porque una cintura pequeñita hace ver la cola voluminosa así que para que lo tengan muy pero muy en cuenta esta crema se la van a aplicar todos los días la otra semana se aplican otras recetas y la otra semana vuelven a empezar con esta crema y así sucesivamente la van a dejar aplicada tres horas a cualquier hora y después se bañan ejemplo ustedes están en su casa tengo estas horas me voy a aplicar mi crema ejerciendo movimientos para arriba en mis cenitos en redondito y me voy a bañar a las tres horas dianita la puedo utilizar toda la noche si tú te toleras el olor hazlo si tú vives sola hazlo hablo de en sentido de mujer porque a los hombres el fenogreco no les hace efecto como a las mujeres hablando en ese caso entonces para que tengan en cuenta eso la forma de la aplicación como no la vamos a aplicar vamos a exfoliar nuestros glúteos dos veces a la semana en redondo también subiendo para arriba con exfoliante corporal vamos a exfoliar nuestros cenitos una vez a la semana en redondito muy suavecito con exfoliante de rostro son gránulos totalmente diferentes para que lo tengan muy en cuenta a no ser que compren el exfoliante que yo vendo que se llama peor collection que es para rostro y para cuerpo tiene unos gránulos increíbles no más vamos a exfoliar los cenitos si ustedes exfolian sus cenitos muy seguido van a romper esa piel se van a crear estiras y van a tener senos grandes pero colgando así que vamos a utilizar brasieres con el ancho aquí abajo y que tenga una varilla no sino una un cintillo de esos gruesos que tengan para programar muchas veces uno las ve con unos senos súper bonitos pero con unos brasieres que hacen que esos cenitos se caigan así que todos esos punticos hay que tenerlos muy pero muy en cuenta ahora sí nos vamos con la receta nos vamos inmediatamente con la preparación aquí tengo la ollita de siempre la que utilizo al baño de maría la tengo con agua hirviendo y tengo acá mi vasijita para colocar a derretir al baño de maría mi manteca de karité la manteca de karité pura original sin refinar es así amarilla huele un poquito fuerte no huele feo pero huele fuerte no tiene perfumes ni absolutamente nada así que voy a colocar dos cucharadas soperas a derretir al baño de maría de mi manteca de karité bueno aquí ya se me derritieron dos cucharadas de manteca de karité este es el color y así que mientras está ahí ya enfriándose un poquito voy a tomar mi cernidor y en mi cernidor voy a colocar aquí para este frasquito que quiero que veas como es de grande mira toda la palma de mi mano exactamente hasta donde me llegan ya los los deditos la palma a palma me da este frasquito a un frasquito de estos yo le voy a aplicar cucharada una cucharada rasa así cucharada y media de fenogreco este es mi fenogreco cucharada y media de fenogreco voy a colocar también en mi cernidor vamos a limpiar acá con lo que he limpiado la manteca de karité una cucharada rasa de colágeno hidrolisado en polvo y voy a cernir muy bien estas dos harinas como todos saben el fenogreco es el potenciador para voluminizar y mezclado con el colágeno hidrolisado el colágeno para que es para la piel va a ser una bomba así que lo voy a cernir no vamos a hacer un aceite como lo hemos hecho siempre vamos a hacer una crema por lo tanto la textura del colágeno y del fenogreco tiene que quedar muy pero muy suavecita así que lo voy a unir muy muy bien y voy a introducir en mi crema de karité todavía caliente el fenogreco y mi colágeno ya tamizado aquí tengo mi manteca de karité ya está fría pero todavía no se ha vuelto manteca nuevamente así que voy a poner dos polvos mi raíz de fenogreco y mi colágeno hidrolisado no necesito más cantidades si ustedes van a tener un frasco más grande van a poner el doble de las cantidades esto es como cuando a uno le dan medicinas para consumir por algún malestar muchas veces decimos así me voy a tomar tres cuatro pastillas para que me haga más efecto esa es la cantidad ahora vamos a continuar vamos a revolver acá súper súper bien nuestros dos nuestras dos harinas con el fenogreco así caliente porque porque de esta manera ya no está hirviendo el agua está el baño de maría ya bajito va a soltar todas las propiedades sobre todo el fenogreco les pido mil disculpas por los portazos que escucharon anteriormente me fue imposible ya quitarlo del vídeo pero es que está haciendo bien tecito y se me golpeó la puerta así que miles disculpas por eso bueno así ya cogió un color más oscuro esta manteca ya está totalmente totalmente diluido ahora llega el momento de nuestro tercer ingrediente usted va a utilizar seis cápsulas de omega 3 esto la venden facilito en las tiendas naturistas ustedes saben que el omega 3 es increíble son ácidos grasos de pescado así que si no tienen omega 3 van a comprarse aceite de hígado de bacalao o aceite de tiburón o aceite de pescado este yo ya se los he mostrado varias veces en aceites que hemos hecho también así que yo no voy a aplicar omega 3 porque se me lo estoy consumiendo para cuestiones de la menopausia entonces aquí voy a colocar mi cuchara una sola cucharada de aceite de bacalao y si ustedes tienen omega 3 van a colocar seis cápsulas esas cápsulas son aceitosas así que por eso es que yo les digo que nos aplicamos esta crema tres horas y después nos bañamos porque va a oler a pescado las cápsulas de vitamina omega 3 también le van a oler a pescado así que no aplicar aceite de pescado y omega 3 no una sola por favor y listo los mezclamos muy bien y lo vamos a envasar en nuestro frasco de vidrio y vamos a esperar que se vuelva manteca apenas esté ya hecho manteca esté sólido es hora de utilizarlo Amores así nos quedó nuestra maravillosa crema de fenogreco que quiero que la vean muy bien les queda lógicamente aceitosa cuando ustedes la aplican les queda de este color les queda algo brillantica la piel por los aceites que estamos utilizando no olviden amores lindos se la aplican tres horas se lavan la colita se la lavan con el jabón corporal se secan muy bien y se van a aplicar una crema hidratante o crema nutritiva los cenitos se los lavan muy bien con jabón del rostro yo les he contado que yo tengo mis propios jabones diana la torre que son para el rostro cuello escotes y cenitos el jabón que usted tenga facial con ese mismo se va a lavar sus cenitos recuerde que esta piel es sumamente delicada y listo también se va a aplicar su crema nutritiva hidratante también la de el rostro en la colita corporal y en los cenitos la que se aplica en el rostro es la misma que nos aplicamos en los cenitos y listo estuvo el tratamiento lista para el otro día aplicarse la misma o aplicarse otra receta aunque yo soy partidaria de que siete días seguidos una y siete días seguidos otra receta manténganla en la nevera aplicada en frío es increíble hemos esfoliado la piel ya hemos retirado células muertas los poros están totalmente abiertos para recibir todos los minerales de este potenciador increíble para voluminizar senos y glúteos que en cuanto tiempo que cuánto tiempo me la va a aplicar eso depende de ti si tú dices uy ya ya quiero hasta ahí o no eso nunca es así no vamos a exagerar no ya me han crecido y me cansé esa es tu decisión pero si tú eres perseverante y tú dices no yo voy a continuar y voy a continuar el tiempo que tú quieras desde que sean intercaladas no le va a pasar nada a tu piel lógicamente todas las recetas yo siempre les digo y les escribo sobre todo en mi cajita de información si estas recetas alguna de ellas te causa alergia esa receta no y no y no y no y no es para ti amores lindos nos vemos en esta semana con otro súper vídeo cómo hacer correctamente un té de fenogreco también para voluminizar que cómo me puedes ayudar tú a mí todos esos amores todas esas cosas divinas que tú me escribes en todas mis redes sociales tú me ayudas compartiendo mis vídeos porque de esta manera más personas se van a añadir al canal y es lo que yo necesito crecer crecer y crecer para seguir subiendo estas maravillosas recetas así que así como yo no soy egoísta con ustedes y les doy todas las recetas tú también regálale estos vídeos a todas tus amigas a todas las mujeres de tu familia porque te lo van a agradecer muchísimo igual yo me encargo de compartir esto por cuanto lado se pueda amores lindos besitos grandes gracias por seguirme en mis redes sociales los invito para que se echen una pasadita por allá por mi instagram que se llama tiene la torre bendita tus manos bye bye que les crezcan muy lindos esos cenitos y esos glúteos ejercicio chao